Vamos simplemente a leer una parte del instante del manifiesto, sabéis, contra la ley nueva y negativa. La escuela más adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser una escuela también plural. Tratar de hacer que la educación pueda ser más plural. Y entonces simplemente el tema de la ley CELAC, que se llama ahora, aunque ya está aprobada y ahora pasa por otros procedimientos, el Senado y demás, lo que queremos simplemente es que se haga con consenso, es decir, que puedan participar todos los estamentos de la comunidad educativa. Alumnos, padres, federación, profesores y demás. La hostilidad que manifiesta la LOLOE hacia la enseñanza concertada crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural asequible a todos. Simplemente lo que están haciendo es intentando fomentar mucho más la escuela pública, aunque nosotros también somos escuela pública, pero concertada, no somos privados. Entonces lo que están intentando es, pero sobre todo en grandes capitales, ciertos temas, digamos, hacer que la religión no cuente o que pueda ser voluntaria y pueda emitirse, digamos, pueda omitirse, digamos, dentro de lo que sería el currículum de cualquier curso, desde las distintas etapas. Queremos hacer una manifestación para hacernos oír, hacer fuerza. Nos gustaría, o desde aquí, pues llamo también, si pudieran venir los colegios de educación especial, como es el Gloria Fuertes, o si pueden venir también de Albada, pues también estaría interesante porque esto también es por ellos. Entonces la idea es hacer una manifestación con salida desde el Sabeco y recorrer al Cañiz, pues las avenidas principales, con una pitada de coches. Es una reforma que conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las administraciones con facultades cada vez más amplias, en detrimento de las familias, como primeras educaduras de sus hijos. Para nosotros realmente es una ley perjudicial. Creemos que todos los partidos no consiguen ponerse de acuerdo para un pacto por la educación y, en lugar de vernos cada vez más cerca de ese parto, pues cada vez nos vemos más lejos del pacto por la educación global. Hasta ahora, la normativa de matriculación de los alumnos hacía alusión a lo que era la demanda social. Es decir, un colegio tenía derecho a un concierto educativo si existía demanda social que solicitase ese colegio. Esta ley elimina el concepto de demanda social y lo deja en manos de la administración. Será la administración quien administre en el lugar que quiera las plazas. Esto quiere decir que, si no es ahora, pues en un futuro previsible, dentro de dos, tres o cuatro años, la administración tendrá ya una herramienta legal para cerrar los colegios concertados que considere oportuno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!